hola hola chicas y chicos cómo están saluditos bienvenidos bienvenidos una vez más a su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas y mis chicos llegó la hora de que agarren su carro póngase en sus zapatos y vámonos con todos los poderes estoy aquí en la tienda de walmart oh my gosh mis chicas si es que ustedes tienen la oportunidad de venir a la tienda traten de darse una vuelta porque tenemos pero yo no sé qué está pasando con la tienda pero yo feliz y contenta miren ya me estoy parando por aquí en las pijamas bueno esta no es la oferta que les voy a mostrar pero estoy viendo que aquí dice clearance no sé las pijamas qué precio están se dice 15 ya está está bien padre 15 ay no bueno no me entretengo por aquí bueno les cuento estoy aquí en la tienda de walmart y como les digo me vine y me corrí con todos los poderes porque les quiero compartir que la tienda de walmart tiene una locura aquí en unos productos que les quiero compartir así que pues bueno que les había dejado unos poquitos este en una en un río de instagram ok pero pues me vine con todo con todo con todo con todo y les quiero compartir a ustedes esta 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 liquidación recuerden que las liquidaciones varían mucho de tienda a tienda así que pues bueno les muestro y les comparto miren quiero que ustedes vengan a su tienda y traten de a buscar estos productos que son los productos del febris ok estos productos del febris están algunos con el 75 por ciento de descuento y otros con el 30 por ciento de descuento unos son navideños y otros son de la temporada mira este todavía está en 4 con 8 aquí me sale 4 con 8 si lo escaneo aquí dice 4 con 7 79 pero cuando lo escaneo me sale 4 con 8 centavos estos de aquí ok ahí está vienen 2 te quedarían como en 2 dólares estos ok estos de pumpkin ahí está el co yo les voy a ir dejando los códigos de barra no creo que puedan escanearlos desde su casa pero pues bueno y este de navidad voy a tratar de escanearlos para ver si los navideños algunos me están marcando con él no este si me sale a 4 79 no me está cambiando el precio para ver si es que algunos de estos están escaneando con el 75 por ciento de descuento sale entonces bueno déjame te veo por aquí mira este está también en 4 dólares con 79 centavos a la vez vamos a ver el precio regular de este 5 con 44 estos no tienen tanto descuento pero recuerda que los precios tanto de liquidaciones como de si mejor dicho de liquidaciones varían de tienda a tienda si ustedes tienen cupones para estos productos arrasen ok mira te voy a ir mostrando tengo estos que vienen la cantidad de 5 y están aquí por 8 90 y 9 82 9 82 siempre les cambio el precio las cosas aquí yo ok vamos a ver si 9 82 parece que va a ser que van a tener los mismos precios mira allá al fondo hay unas dos velas que dicen 3 con 73 y estas velas son de pumpkin hoy ya se me cayó la tapa estas son de pumpkin saber qué tal está pan uy qué rico que huele esta dice que está por 3 13 si 3 13 precio casi como un poquito menos del 50 por ciento de descuento está de aquí lo que a mí más me llamó la atención y quiere y creo yo que si va a bajar van a ser estos productos de aquí ok lo que a mí más 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 me llamó la atención les voy a ir mostrando poco a poco para que ustedes más o menos se den cuenta y por favor aunque sea tomen en una foto sácalen una captura de pantalla a esto para que si ustedes por ahí en sus tiendas logran verlos escaneen los productos y puede ser que les salgan más económicos ok mira te voy a mostrar lo que me llamó la atención estos están por 4 66 pero hay unos que vienen así como grandes y este no me acuerdo si fue este año pasado el pasado o el antepasado no me acuerdo con el año fue estos de aquí están por 8 23 pero viene la máquina y viene y bien 8 23 si viene la máquina y viene uno de estos botecitos de aquí y acá los botecitos también están en descuento entonces no me acuerdo si yo los compré como por dos dólares miren mis chicas para este hay cupón de 5 50 que llegó en los periódicos de este fin de semana y aparte revisen en la aplicación de y vota si es que ustedes tienen este reembolso de 12 dólares por ese reembolso de 12 dólares si ustedes tienen ese les quedaría gratis con ganancia de 9 dólares y 27 centavos este producto hay otros reembolsos en la aplicación de y vota no sé si es que todas las personas tienen tienen el reembolso de estos diferente pero traten de checarlo ustedes por aquí esta es una foto que me compartieron en telegram este y le quiero dar gracias a a merlis ella fue la que puso esta fotografía del reembolso yo tengo otros diferentes ya se los voy a poner por aquí en caso que ustedes también los tenga miren estos son mis reembolsos que yo tengo en la aplicación de y vota aquí hay uno de cuatro dólares para estos ser weeks estos otros que les mostré que es el refiel de estas maquinitas y también tenemos cupones para esos de me parece que el cupón califica para eso es el de unos 50 si ustedes también lo quieren agregar ahí también les quedaría súper bien pero miren esto estos de aquí los dobles están por 7 dólares quedarían a 3 dólares y 50 centavos a mí no se me hace para nada un mal precio de estos cada uno de estos cuesta 6 dólares si ustedes se dan cuenta y dice 6 94 cada uno si nos llevamos el paquete doble vamos a estar pagando 3 50 yo de estos si los voy a aprovechar a mí me gusta mucho estos los pongo encima del colchón de las cobijas bueno me encanta me encanta me encantan estos dejen ahorita ahí que ustedes los chequen y les dejo el código de barras para que ustedes los verifiquen está buenísimo 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 lo voy a poner por aquí hasta que yo les muestre los demás ok este te voy a dejar el código de barras en cuenta en caso de que encuentres solamente pues 1 ok está este este en 5 pero si encuentran los paquetes dobles obviamente es mejor llevarse los dobles porque ahí están más económicos mira aquí está este otro este está en 5 dólares con 21 centavos que también está bueno no 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 ese no está bueno ese no está bueno hay estos de 288 y no creo que estos dobles de aquí estén en 288 creo que esperan los que eran los los que no eran como se llama pero te déjame los escaneo por aquí quiero ver no 479 estos de 479 que vienen los dos y estos estaban en 288 los dobles 4.8 mira estos te quedarían por 2 dólares no sé ustedes en los comentarios yo sé que en familia y dólar se pudieron aprovechar estos productos pero súper bien no sé si ustedes alcanzaron a hacerlo pero si no igual déjenme saber en los comentarios porque yo hace tiempos que no compro cupones y a veces vienen cupones para estos productos cinco dólares con 21 centavos estos de aquí ahí está el código vienen dos no se me hacen tan buenos estos este de aquí dos dólares con 98 centavos lo que quiero es que ustedes estén súper pendientes de estos descuentos porque rato menos pensado estos descuentos los bajan y ahí sí ustedes ya tienen la ventaja que es esto esto a estos para poner aquí los repuestos dos dólares vienen dos dos de estos y acá están los del febris estos del del game digamos estos está estos también sí se me hacen caros todavía por 462 estos sí están caros todavía pero no definitivamente los los porque ya se habían llevado otros 482 261 y las velas y esas a mira acá también hay otra está de 4 dólares con 49 centavos también que está buenas estos también se me hacen buenos dónde estaban los que están esos esos que vienen varios están bien también así que chicas y es que ustedes tienen la oportunidad de venir a la tienda de walmart de ser una vuelta por aquí y me dejan saber en los comentarios si es que ustedes encontraron algunos de estos productos cuánto cuestan en sus tiendas y si no pues ustedes aguanten ahí para ver si es que estos productos van a bajar de precio pero ya tienen la información por aquí ok entonces bueno mis amores yo me despido que tengan un excelente día mira que acabo de ver estos dobles también y estos están más baratos 673 esos antes de despedirme mira 673 dividió para los dos en 330 esos de aquí siendo que cada uno cuesta 6 dólares con 94 centavos de esos así que está súper bueno esos esos dobles y me los voy a llevar yo por aquí así que bueno mis amores ahí les dejo esta información espero que les sirva y puedan encontrar muchos productos que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye